Para decidir Si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que va de su parche sol y tiniebla Para continuar caminando el sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, a ver Fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros A ver A ver Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Fogata de amor y guía La soledad que estés aquí con tus ojos claros Música En el piano, Gustavo Michelin Música En batería, Eduardo Lucas Tegui Música En el bajo, Santiago Vilas Música Que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Fogata de amor y guía Música Música Fogata de amor y guía Música Razón de vivir mi vida Música Muchas gracias Música 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 Música